...momentos, está acariciando el oro, en la prueba por puntos, la carrera femenina, se van a lo más alto del penalte, dominio de la máquina, descienden sobre la parte central de la línea de contrameta, allí empieza el movimiento de las cubanas, se está momentáneamente mostrando... ...la chica cierra, ojo, porque aquí también empiezan a moverse varias cartas, hay que estar atentos, 25 puntos tiene ya, y queda embalaje, y queda embalaje, tienen que estar Colmenares a 30... ...a falta de un embalaje, Jenny Colmenares tiene 33 puntos, Lilibecha con 31, Arneli cierra 25, así está el podio por ahora, Oro Colombia, Plata Venezuela, Bronze Cuba... ...bueno Jenny Colmenares está muy atenta, vuelve a marcar, un jaloncito por parte de la cubana, se va la rueda, la venezolana todo el tiempo marcando a Colmenares, ese es el trabajo, cada una buscando una buena posición... ...cada una tratando de no hacer desgaste, y jugárselo todo en el último embalaje, cuidado con los giros, cuidado con los giros... ...para que sea campeona Venezuela, tiene que sumar los 5 o los 3 puntos, ser primera o ser segunda, y que la niña de Colombia no tome puntos... ...pero mire, inteligentemente, mire Jenny como sale por la parte exterior de la pista y se mete en segunda línea de carrera... ...la está marcando, que buena, ojo pelado, ojo pelado, ojo pelado, y las dos venezolanas quieren hacer el trabajo... ...y ojo que está entrando por la parte derecha, una más en estos momentos, para pretender entrar, no hay ninguna posibilidad... ...aquí toca es que Jenny, otra vez Jenny, eso, marcando la rueda de las cubanas... ...y las cubanas la llevaron sin querer queriendo a la tercera posición, ahí está Jenny, tercera... ...el tema está así, confirmado el bronce, para Cuba, confirmado el bronce para Cuba, si gana llega a 30 puntos, no le da para plata... ...confirmado el bronce para Cuba, porque Amber que está cuarta con 18 puntos, si gana se daría 23, tampoco le da... ...el tercer cajón es para Cuba, correcto... ...esto oficialmente, ¿no?, con la puntuación que llevo acá... ...no, pero, pero, creo que está certificada, no hay problema, Carlos Julio... ...aquí lo importante es, la marcación, las venezolanas están rotando, están haciendo mejor carrera... ...por momentos siempre, percibo, Carlos Julio, que Jenny está muy sola, colmenares... ...la que está haciendo el esfuerzo, solita, solita, solita... ...último embalaje, atención que aquí puede haber noticia... ...atención que aquí con colmenares podemos tener medalla de oro, vamos a ver qué pasa con Venezuela... ...se viene el último, el último esfuerzo, entran para la parte final... ...vamos a ver la colmenares, en estos momentos entrando para el quinto lugar, no alcanza... ...pero vamos a ver su puntaje, y hasta dónde la venezolana alcanza a quitarle los puntos... ...nos favoreció Trinidad Tobago, nos favoreció Trinidad Tobago... ...ganó el último embalaje y claro... ...se animó a ganar el último embalaje... ...y quitó el puntaje más alto, ahora vamos a ver cómo queda Venezuela y Colombia por la medalla... ...como dicen los pelados, bacano que va a ganar la niña Trinidad, bacano... ...bacano porque el mayor puntaje se lo llevó ella... ...chacón de Venezuela, chacón de Venezuela, chacón de Venezuela el oro... ...y atención, en el último embalaje, lo he dicho, ojo pelado mijo, ojo pelado... ...plata, sí, 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 iríamos haciendo fuerza por ella y lo dijimos en su momento... ...está solita, realmente le tocó en las últimas vueltas... ...librar la batalla en solitario, medalla de oro, medalla de oro para Venezuela... ...37 puntos Ramiro, 37 puntos para Lilibecha con oro para ella... ...la plata para Colombia, Jenny Colmenares con 35 puntos... ...y Arleny Sierra que habíamos advertido ya, se quedaba con el bronce con 25 puntos... ...ay papá, Lilibecha con agua, aguantó y en el último embalaje definió... ...nos ilusionó Jenny Colmenares, así es este deporte, ya regresamos... ...no, no, 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 no...